¿Puedes parar a prender la tele? ¡Ay! 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 ¡Me tiró el viento! No sabes lo que te haría. Sí, ¿y qué me harías? Según lo que hubiera bebido. ¡No aprende de la pelea! No aprende que esa acta era una persona, ni se atentía, la camera, Austin y París, ¡Puedes rente! ¡Puedes rente! ¡Que empecho! ¡Gracias!